El poder Es como una droga Y la puedes aprovechar en tu favor Es algo que ya te transforma El problema que tenemos los seres humanos Es basura Es la facultad de hacer algo Más que palabras serían acciones Yo sé que crean el poder de las palabras y de las ideas Porque mueven al mundo Bueno, en primer lugar la palabra es indestructible No, porque simplemente se quedan como ideas El que tiene dinero tiene el poder, el que tiene el poder tiene el dinero El dinero Lujos La fama La agresión y dinero La represión Hacer valer sus propios intereses Para nada Todos tenemos poder Creo que tengo mi poder Yo creo que soy poderosa Es momento de manifestar lo que siento, lo que pienso Mi persona Sí, sí creo ser poderoso No, la verdad no Todos tenemos poder Sí me gusta Sí, pero no un poder político No sé sobre mí, control sobre mí Me gusta el poder, pero no lo envidio No, no, yo, a mí me da miedo el poder Pues no, la verdad no Creo que todo ser humano Soñamos con tener un poco de poder En un sentido positivo Algún día o alguna ocasión quise tenerlo, no se pudo Sí que no me gustaría tenerlo en mis manos Y uno de mis mayores sueños es llegar a estar en el poder y no ser corrompido por los demás El no quedarme en ignorancia El conocimiento El conocimiento Que me escuchen No callándonos La expresión Las relaciones también te pueden dar poder La manipulación a través del deseo, de lo sexual Dando nuestra opinión Que me escuchen La familia, la moral y el dinero Sí creo que el poder cambia a la gente Sí, sí creo que la cambia Sí, el poder corrompe, ¿no? Te manipula Tal vez cambiaría El egoísmo Le vuela la cabeza Yo creo que sale el verdadero yo La envidia Me haría más soberbia El tener todo, después de no tener nada, me va a hacer daño Si no es poder, corre Aquí el poder en México debería ser del pueblo Pero... Yo creo que el narco Los narcos Los narcos Los ricos La gente de... Todos los que están arriba Mayor altura Los que se dicen la ley El presidente 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 Los sacerdotes Carlos VII El que tiene más poder para mí Sería Andrés Manuel López Obrador Al Pelones El Salinas Pues Slim El Baster Gordillo Los empresarios El hombre más tedioso de México es el presidente de Estados Unidos Esa lo tiene la gente, pero si se uniera Poder en las manos del pueblo, pues sería muy chido, ¿no? Yo digo que tiene más poder el pueblo Pero no se ha dado cuenta Igualmente en la historia de México, pues los presidentes han sido todopoderosos, ¿no? Que si el presidente de México es poderoso Sí, yo creo que sí Sí tenemos un presidente poderoso Según Más bien hay un presidente desinformado Que se deja manipular Manipulable Es un títere Es solamente un títere No, yo siento que tenemos un pelele Claro que tiene cierto poder Pues sí, desafortunadamente sí No sé nada acerca del actual presidente de este país Está solo Si México es poderoso, es la sombra de otros que sí son Este país beneficia a los Estados Unidos sin recibir nada a cambio Creo que podría serlo En idea, sí Si no somos poderosos son por las barreras que nos ponemos No, no, no Ya nada, ¿dónde tenías? Dejen de tener la necesidad de tener tanto poder y tanto dinero Que ocupen el poder, pero en poder ayudar, en poder defender, en poder superar Denos más lectura, por favor También nosotros tenemos poderes Todos somos iguales Piensen en lo que están haciendo Pongan atención en todas las necesidades De los ciudadanos No se crean una gran cosa Dejen de pensar en el dinero Y que esto afecta a las generaciones en el futuro Y háganlo bien, háganlo bien ¿Qué harías si tuvieras mucho poder? Híjoles Para empezar, quitaría Calderón Separar a este país de la influencia de los Estados Unidos Que se aproxime a los gobiernos de América Latina Redistribuir la riqueza Haré una convención de grandes intelectuales Ayudar a la gente Con casas, con agua y eso Si tú tienes poder, puedes hacer cosas preciosas por la gente Votaría la reforma a la ley del Issste Meter a la cárcel a todos los ladrones del mundo Empezando por los policías Bueno, no del mundo, del país Reformar la educación Otorgaría un poco más de presupuesto a las universidades, escuelas Egoistamente diría lo que yo pienso Y yo me sentiría grande Obviamente yo estoy primero que todos Destruiría todo Me compraría la vida que yo quiero y me olvidaría de las personas De un solo golpe todo Sí, sí creo que querer es poder Porque cuando uno quiere cosas, luchas Si quieres, puedes No No siempre De ahí que lo puedas hacer Pues ya implica mucho más cosas Bueno, sí Quererlo, desearlo Si se juntan muchas personas que quieren lo mismo Es más posible ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.